Ya no sé cómo explicarte. Yo solo tengo el nombre, no los poderes. ¿Cómo? El nombre es simbólico. Me siento identificado por los valores que representa. Perseverancia, empatía, positividad... Pero no volás. No. Ni tenés superfuerza. No. Ni te convertís en osaru cuando te crece la cola. Ni siquiera me crece la cola. ¿Cómo? Oye, ya tuviste lo que querías. Tuvimos una charla, me hiciste preguntas, pero ahora me tengo que ir a entrenar. Cuando te volvés super saiyajin, te pones rubio el toqueo. Que no puedo hacer esas cosas. Ok, ok. Adiós, que sigas bien. ¿Qué?